Hace cinco días el presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Peijó, dijo que se podría ir sin mascarillas en espacios abiertos dentro de unas semanas. Ayer, Fernando Simón elevó la apuesta y anunció que la liberación facial llegará en no muchos días. Y aunque nuestra capacidad de comprensión no ha menguado con la COVID, el presidente del Gobierno se empeña en actualizar cada día y en cada presencia pública la cuenta atrás para llegar a la inmunidad de grupo. Y agradecemos sinceramente su intención de aliviar la fatigosa espera que llevamos encima, pero tampoco conviene pasarse. No nos conviene a nosotros, que podríamos hacernos ilusiones, que se vean después frustradas y la verdad es que a estas alturas nuestra espalda ya no da para más. Ni tampoco les conviene a ellos porque un ligero traspié, un pequeño repunte en la infección, una ralentización en la llegada de suministros de vacunas pueden convertir esas promesas tan animosas en papel mojado. Por fortuna, tras acumular durante meses datos dramáticos sobre la enfermedad, llevamos un tiempo en el que, a pesar de que el virus sigue activo, parece que se vislumbra el final del túnel. Y por eso, porque son alentadores, nos conformamos con los datos ciertos y de los responsables políticos solo esperamos anuncios concretos de decisiones firmes. Que para quitarnos la mascarilla, con que se nos diga y se nos avise un día antes, ya nos vale. Hasta ahí, llegamos. ¡Gracias!